Sajur Herrera Tiene licenciatura en Derecho y en Psicología y una maestría en Derecho y otra en Derechos Humanos. Creo que su currículum nos tiene que enseñar mucho cómo la psicología y el derecho están íntimamente relacionados, sobre todo cuando nos queremos ocupar de casos de violencia de género y derechos humanos. Es abogada en Justicia Pro Persona, una organización del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio que brinda asesoría legal a las víctimas. Y además de eso participó en el movimiento estudiantil de la UNAM del 2009 como delegada del Consejo General de Huelga. Últimamente, en los últimos años, se ocupó de los casos simbólicos más importantes de feminicidio en Ciudad de México. Antes que nada, representó a la familia de lesbio Berlín Osorio y también fue representante del caso de Aida Mulato, abusada sexualmente en el 2017 y revictimizada por las autoridades capitalinas. Actualmente estamos muy felices porque fue nombrada como primera fiscal de feminicidio en Ciudad de México y estamos muy agradecidas con Sajuri para aceptar la invitación que le hicimos. Gracias, Sajuri, siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, hasta donde entiendo, el día de hoy pues más íbamos a conversar sobre cómo se investigan feminicidios y específicamente sobre el caso de lesbio Berlín Rivera Osorio. Bueno, como ya ustedes conocen, el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria ocurre el feminicidio de lesbio Berlín Rivera Osorio. Ella pues se encontraba ese día con su pareja, en este caso con su novio, ese 3 de mayo, ya muy de madrugada, cuando pues ocurren algunos actos, digamos como de violencia previa, de violencia física, llamémosle así en ese momento, física, psicológica y pues posteriormente es privada de la vida. Es encontrado su cuerpo a las 5.50 de la mañana por trabajadores de la universidad que reportan en ese momento pues a las autoridades universitarias y a la oficina, en este caso de la abogacía general, pues el hallazgo del cuerpo. En ese momento pues se tendría que haber aplicado el protocolo para la investigación de feminicidios. Es algo que no ocurrió de esa manera. Para la investigación de feminicidio se debe aplicar el principio de debida diligencia reforzada. Se le llama reforzada porque a diferencia de la investigación de un homicidio, en el feminicidio nosotros presumimos que hubo actos de violencia previa y que hubo y que probablemente habría actos de violencia sexual. Eso significa que cuando se llevan a cabo diligencias para el levantamiento de un cuerpo, lo que se hace es trasladarlo, en este caso, a la agencia desconcentrada de Coyoacán, que quizá algunas de ustedes ubican, que está muy cerca de Ciudad Universitaria, COI 1, y los cuerpos no se trasladan de manera inmediata al INCIFO, que es el Instituto de Ciencias Forenses, que depende del Tribunal Superior de Justicia, donde se realizan las necropsias, sino que en primer lugar se trasladan a las diversas agencias desconcentradas que de manera territorial en una demarcación tienen competencia para poder trabajar, y en las que se cuenta con anfiteatros y los médicos o médicas lejistas adscritas a esas agencias realizan el análisis de los cuerpos. Esto puede, en distintos casos, dificultar el acceso a la verdad porque no es el médico que realiza la necropsia quien acude de manera directa e inmediata a realizar el levantamiento del cuerpo. Nos ha dicho el doctor José Mario Najera Ochoa, él es de origen guatemalteco y ha participado en alrededor de 3.000 exhumaciones derivadas del conflicto interno en Guatemala y en la elaboración del tipo penal de feminicidio allá, etc., que los médicos forenses deben acudir al lugar en el que es encontrado el cuerpo sin vida de una mujer porque allí inicia la necropsia. Allí tú empiezas a trabajar tus hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido. Y son hipótesis que también deben elaborarse considerando las asimetrías de poder, considerando, aplicando desde ahí, desde tu hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, la perspectiva de género, que es algo que no ocurre. Entonces, como les comentaba, el cuerpo, en este caso el lesbi, es trasladado primero a este anfiteatro en COI y de este anfiteatro es trasladado después de ser analizado ahí, sin ser abierto, únicamente es un análisis externo del cuerpo, es trasladado al INSIFO, donde ya se hace un análisis interno y externo del cuerpo y donde también se toman muestras de cavidades, donde nosotros, como les decía, cuando hablamos de debida diligencia reforzada, consideramos que pudo haber ocurrido violencia sexual. Eso significa que se tiene que analizar y tomar muestras, tanto de cavidades como de zonas, como los senos de las mujeres en este caso, para buscar fluidos de quienes pudieron haber perpetrado el feminicidio, lo mismo que se realiza lo que se denomina raspado de uñas, el raspado de uñas de las uñas de las mujeres, porque generalmente en las uñas se pueden ubicar también algunos rastros, tanto de ADN como de células, en este caso de los agresores, puesto que se presume que pudo haber ocurrido maniobras de defensa, lucha o forcejeo de las mujeres para defender la vida. Entonces, este es otro paso que también se tiene que realizar. Esas muestras de raspado de uñas las puede recoger un perito en criminalista, un criminalista, y después son analizadas por una patóloga que nos puede decir a qué tipo de tejido pertenece los rastros o las células que se encuentran ahí, y después una perita o perito especialista en genética que nos diga o que pueda extraer el perfil de ADN de esas muestras. En ese momento, en la agencia, en COI 1, ya transcurridas bastantes horas, es que es notificada la familia de Lesby sobre, bueno, que primeramente que su hija estaba desaparecida, y entonces pues se trasladan ahí tanto la madre como el padre para poder presentar una denuncia y exigir la aparición con vida de Lesby, porque esa era la información que ellos tenían. Es entrevistado antes que todo también él, en este caso su pareja de Lesby, su novio, quien también argumenta que la está buscando, que no sabe dónde se encuentra, pero que presume que se trata del cuerpo que fue encontrado en Ciudad Universitaria, donde ya nosotras, mi compañera Nayeli Pérez Garrido y yo en juicio, hacemos de conocimiento los jueces, cómo esta persona, aun cuando insistía en que estaba buscándola, también insistía en que ese cuerpo que supuestamente no había visto, que se había encontrado en Ciudad Universitaria, era el del Lesby. Él acude allá y es entrevistado también, no en un primer momento, en un momento posterior, porque se encontraba en estado inconveniente, y cuando las personas acuden, digamos, con algún grado de intoxicación, pues no deben ser entrevistadas, en este caso por las autoridades, porque pues sí se corre el riesgo de que esas entrevistas sean descartadas, porque no son las condiciones para poder recabarlas. En un siguiente, en ese primer momento en el que se realiza también el levantamiento del cuerpo, lo cierto es que se deja en el lugar, se toman algunas fotografías, pero se deja en el lugar, tanto el auricular del teléfono que utilizó esta persona, como elemento constrictor, a través del cual priva de la vida Lesby, se deja este auricular y el cable en la cabina de teléfono. Lo que tendría que haber ocurrido allí y no ocurrió, es que el Ministerio Público tendría que haber ordenado, o solicitado en colaboración con la universidad, o la universidad haberlo hecho de manera oficiosa, el resguardo del lugar, en tanto que no había sido recabado el auricular y el cable. Lo que ocurre es que no se resguarda el lugar, transcurren de este 3 de mayo hasta el 5 de mayo, dos, tres días más, en los que además hubo una manifestación importante de parte de las estudiantes organizadas de la universidad, de académicas, investigadoras, muy indignadas, que acuden al lugar, que depositan flores, que dejan algunos carteles pegados en la caseta telefónica, también con algunas leyendas de protesta, y que, pues evidentemente, estando a la intemperie, expuesto al polvo, además, y a otros elementos, pues de ese contexto, de ser un lugar abierto, pues es contaminado. De modo que cuando las autoridades regresan, el 5 de mayo, y recogen el cable, y recogen todos esos elementos, pues después es muy difícil, realmente, poder, obtener una muestra que no esté contaminada, y que realmente nos indicara que había sido manipulado ese cable por esta persona, por la pareja de lesbio. Entonces, también, después de que ocurren los hechos, en los primeros dos meses, pues tanto a la familia, como a quienes participamos en su defensa, nos es negada el acceso a la carpeta de investigación, lo que nos refería de manera insistente el Ministerio Público, es que la carpeta de investigación se había entregado a la PGR, en ese entonces, a la Procuraduría General de la República, porque les habían solicitado en colaboración, o en vía de colaboración, que realizaran un dictamen en materia de mecánica de hechos, ¿no? Es, la mecánica de hechos es, digamos, elaborar una hipótesis del modo en el que pudo ocurrir la muerte de lesbio, ¿no? De qué maniobras pudieron haber realizado las personas, ella y su pareja, que condujeran a esta conclusión final de posición final del cuerpo, posición víctima-victimario, etcétera, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en una mecánica de hechos? No necesariamente una mecánica de hechos, digamos que una mecánica de hechos es una hipótesis que se comprueba después con otro tipo de dictamen que se llama reconstrucción de hechos, ¿no? Tú puedes elaborar una mecánica, que es esta hipótesis, y después acudir al lugar con algunos, digamos, modelos o personas que te ayuden a tratar de reconstruir los hechos, a probar las distintas posiciones víctima-victimario, incluyendo el elemento constrictor, etcétera, y en esa reconstrucción de hechos que es que también tanto la mecánica de hechos como la reconstrucción de hechos son elaboradas por criminalistas, ¿no? Y pueden ser elaboradas en colaboración con otros peritos o peritas que de manera interdisciplinaria puedan llevar al esclarecimiento de lo que ha ocurrido allá. Entonces, lo que a nosotras nos decían en la agencia de feminicidio es que no podíamos tener acceso a la carpeta porque toda la información que había en ella había sido entregada a la PGR para que se elaborara esta mecánica de hechos, ¿no? Lo que a nosotras nos parecía una, pues un pretexto, ¿no? Porque ya sea que la carpeta se encontrara en la PGR o no, nosotras teníamos derecho de verla. Y lo que le referimos al Ministerio Público e incluso presentamos un escrito a la PGR diciéndoles, a ver, me están diciendo que tú tienes la carpeta, quiero tener acceso a ella. Porque si bien tu perito o perita necesita consultarla para hacer el dictamen que referían, lo cierto es que eso no obsta, no es un obstáculo para que nosotros podamos leerla, para que podamos estar ahí y digamos, no le interrumpimos ni le quitamos mayor tiempo que el que implica que podamos tener acceso a la carpeta y también a las evidencias vinculadas a ella, ¿no? Con esto me quiero referir a los videos que fueron proporcionados por las autoridades universitarias, recabados por las autoridades universitarias, porque se dan a la tarea de recabar los videos, de hacer un trabajo que creo que fue muy importante, ahí sí, de parte y una iniciativa de las autoridades que hay que reconocer, que fue recabar los videos que se encontraron desde el ingreso de la pareja ciudad universitaria por el acceso que da a la facultad de odontología hasta su presencia en las zonas donde se encuentra la facultad de medicina, la facultad de química y su trayecto seguido hasta el instituto de ingeniería, que es donde ocurren los hechos. Entonces, toda esta serie de videos donde además se observa que la pareja de lesbi discute con ella y la golpea son evidencias a las que no tuvimos acceso sino hasta dos meses después de ocurridos los hechos y que podían ayudar justo a abrir o a reforzar esta hipótesis de que se trataba de un feminicidio y no de un suicidio como inicialmente refirió su novio y retomó la Procuraduría General de Justicia en ese momento en el caso. Cuando en distintos casos de feminicidio incluido el feminicidio de Mariana Lima Buendía feminicidios que ocurrieron también recientemente hace unos días donde la hipótesis que están manejando los perpetradores es que sus parejas se suicidaron es importante siempre investigar los antecedentes de violencia ¿no? De violencia física de violencia psicológica ¿no? En este caso la pareja pues convivían juntos ¿no? Este de violencia familiar de violencia patrimonial de violencia económica que a través de nuestro trabajo fuimos fuimos detectando en la investigación que se hizo y en las entrevistas que se tomó a distintos amigos de lesbio ¿no? sus amigos nos pudieron referir como en una relación que duró aproximadamente seis meses ocurrieron distintos eventos de violencia ¿no? En algún momento los jueces cuando nosotros presentamos a estos testigos que suman seis amistades de lesbio nos decían es que y la defensa también así lo intentó le decía a los jueces es que para hablar de antecedentes de violencia nos basta con una persona con una persona que venga y nos diga sí yo vi que no sé que le gritó que la golpeó etcétera y allí para nosotros fue muy importante decirle a los jueces qué es este concepto que que referimos como continuum de violencia y cómo ese continuum de violencia o violencia continuada va normalizándose y va en ascenso en la relación de pareja y cómo en este caso muchas mujeres y en específico lesbio no logró detectar el riesgo en el que se encontraba este continuum de violencia implica que nosotros tenemos que acreditar cada acto de violencia que fue increchendo digamos y que y que lleva al feminicidio de lesbi y entonces para nosotros era muy importante que los jueces admitieran a todos y cada uno de los testigos amistades que habíamos ofrecido porque cada uno era testigo de un hecho de violencia diferente cuando llevamos a cabo este debate en la etapa intermedia del proceso ya cuando cuando se cierra la investigación nosotros llevamos un proceso de investigación que se lleva desde ese 3 de mayo de 2017 y que se cierra el 11 de enero de 2018 de 6 meses que es lo que refiere el código nacional de procedimientos penales que es el tiempo con el que se cuenta para investigar en el nuevo sistema de justicia penal cuando ocurre un hecho entonces en esos 6 meses nos dimos a la tarea de buscar a los en este caso las amistades de lesbi de entrevistar a su familia no respecto de la identificación del cuerpo que era lo único que había hecho el ministerio público sino respecto de qué comunicación habían tenido con su hija durante este periodo de noviazgo y es cuando se revela a través de la entrevista que hicimos al padre de lesbi y a su madre que había disminuido la comunicación que tenían con ella la frecuencia con la que la veían los medios a través de los cuales ella se podía comunicar estamos hablando de el messenger el teléfono el whatsapp porque ella se había quedado sin teléfono y posteriormente detectamos que las redes sociales que yo utilizaba pues estaban siendo intervenidas de manera permanente por su pareja quien podía leer sus mensajes quien podía borrarlos quien incluso presumimos que en determinado momento una vez que ocurre el feminicidio y después de que él tiene acceso a las redes sociales de ella y se comunica a través de estas redes sociales con sus amigas y con sus amigos para decirles estoy buscando a lesbi porque lesbi está desaparecida y se comunica a través de su messenger con su mamá etcétera después de eso él cierra la cuenta de lesbi es la persona que cierra la cuenta de lesbi para impedir que se pueda tener mayor acceso a los datos que habría allí que a veces nosotros sabemos a veces en las redes sociales hay incluso discusiones de pareja que pueden que pueden obrar registros de eso en el messenger que también es una digamos brecha ahí de hay una oportunidad nos parece ahora de que ministerios públicos peritos policías de investigación empiecen a hacer mayor investigación sobre las redes sociales y los registros conservados de las víctimas de los estados en facebook de las conversaciones en messenger sabemos que para ello pues también es necesario en en algunas ocasiones el control judicial es no ha sido tan tan frecuente que en empresas como como facebook o google se actúe de manera rápida pronta para dar acceso a a estas informaciones y por eso estas deben ser de las primeras diligencias que se soliciten también o que solicite el ministerio público porque a veces una de estas solicitudes puede demorar meses y si estamos hablando de que la investigación tiene seis meses para concretarse pues esto debe ser de lo primero que se solicite justo para acreditar una de las razones de género del tipo penal de feminicidio que es la violencia previa la violencia previa que tiene que ver también con el control de las redes sociales con el aislamiento de la víctima con su incomunicación a veces ese aislamiento no es tan evidente a veces la pareja lo que hace es empezar a hablar mal de las amigas de porque te juntas con esta persona que además no te aprecia que no te quiere que es muy tonta que te ha hecho así y una serie de cosas que de alguna manera muy sutil pero muy ventajosa y también con muy eficiente de manipulación logran las parejas para desvincular a las mujeres de sus amistades de sus amigas no necesariamente diciéndole no puedes hablar con A B o C persona sino a veces menospreciando esas amistades o hablando mal de las amigas generando ahí controversia en fin hay distintas maneras de lograr esto en ese análisis no solamente después de que se obtienen estos registros de redes sociales o estas referencias de testigos hay que reforzar estos datos con un análisis desde la antropología social desde la psicología social que pueda también reforzar y explicar a los jueces de qué hablamos cuando hablamos de incomunicación cuando hablamos de manipulación cuando hablamos de aislamiento cuando hablamos de continuum de 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 violencia y cuando hablamos de los efectos que tiene esto sobre sobre la víctima sobre sobre las víctimas suicidio es agravado además por diversos factores de riesgo como lo es el consumo de alcohol y el consumo de drogas ¿por qué? bueno porque desinhiben conductas si ya de por sí hay una manera de reaccionar de los varones frecuentemente violenta agresiva cuando ven cuestionado su rol su estatus en una relación social o de pareja pues esta forma de reaccionar frente a diversas situaciones se ve alentada con con el consumo frecuente de drogas y de alcohol que también es otro factor que estaba presente en la relación de pareja de en este caso de de lesbi con su novio ¿no? él tenía un consumo frecuente de drogas y de alcohol y nosotras tuvimos también una dificultad para poder acceder a la información de los agresores ¿no? generalmente siempre se investiga a las víctimas ¿no? es de ellas de quienes buscamos el acceso a sus redes sociales buscar a sus amigos entrevistar a su familia y se deja de lado investigar quién es el agresor y no para decir hay un perfil del agresor feminicida y es este ¿no? porque de lo que debemos nosotras partir es primero de reconocer que en diversos contextos y condiciones sociales y diversos tipos de personalidades hay feminicidas ¿no? porque esto también pues es es de arraigo cultural ¿no? es una manera de construir las masculinidades y eso implica que no tenemos ni que demonizar ni que decir esto solo lo ha es capaz de hacerlo un monstruo etcétera porque en realidad cuando nosotras conocemos o tenemos acceso a distintos casos expedientes personas nos damos cuenta que los agresores o eran estudiantes o eran médicos o eran personas digamos perfectamente normales ¿no? en lo que es la normalidad patriarcal ¿no? y que que no presentaban algún rasgo específico que nos indicara que iban a cometer un acto como este ¿no? entonces en este caso pues nosotras nos damos a la tarea de solicitar a la Universidad Nacional Autónoma de México el expediente laboral de Jorge ¿no? Jorge N porque también de las víctimas decimos su nombre completo pero de los agresores no ¿verdad? entonces este de con ellos siempre hay mucho cuidado de no compartir fotografías de ellos de no dar su nombre completo como de cuidar su prestigio su derecho a la presunción de inocencia en fin una serie de cosas que para cuando esta sentencia la sentencia de este caso quede firme bueno pues ya será un asunto pasado digamos y se podrá decir de manera indubitable el nombre completo de esta persona y cuál es su responsabilidad en los hechos pero la sentencia en este caso aún no está firme estamos buscando que quede firme en un procedimiento que todavía sigue pero como les decía retomando el hilo de lo que venía comentando pues es importante buscar también conocer quién es el agresor entrevistar a su familia en la medida de lo posible nosotros tomamos ese riesgo porque son decisiones también que pueden ser estratégicas o no cuando nosotros solicitamos que por favor sean citados los padres la mamá y el papá de las parejas para que nos refieran y pues cómo era habitualmente su relación con sus hijos a qué se dedicaban ellos qué pudieron percibir sobre la relación de pareja el expediente laboral les decía de esta persona en la universidad solicitamos también que pudieran allegarnos datos de los estudios que se le hicieron cuando se realiza su ingreso al reclusorio oriente que son estudios en materia de criminología psicología y trabajo social y lo que obtuvimos con eso primeramente sobre los datos que obraban en la universidad pues es saber que tenía un trabajo pues de interinatos que duraban alrededor de mes y medio con un ingreso de 5.000 a 6.000 pesos mensuales esos datos también nos ayudan a saber qué tipo de situación económica tenía la pareja y eso es importante también para la investigación sobre contexto de violencia nos arrojan datos sobre que de manera frecuente esta persona falta al trabajo o se presenta en estado inconveniente nos arrojan datos los que obtuvimos sobre los estudios que se hacen al ingreso al reclusorio sobre que esta persona fue anexado seis veces por consumo de drogas un consumo que empieza a edad muy temprana a los 14 años de distintos tipos de drogas de cocaína de marihuana de lsd de distintas sustancias a las que tiene acceso en un entorno universitario porque esta persona pues es hijo de trabajadores de la universidad nacional autónoma de méxico estuvo en el cendi en la primaria que tienen los sindicatos universitarios para los trabajadores y trabajadoras de la UNAM y es en ese entorno donde además tiene acceso a estas sustancias lo que nos está indicando otras líneas de investigación posibles en un entorno de descomposición social también que llega a trastocar la vida universitaria en nuestra universidad y nos arroja también sobre los padres de esta persona certeza sobre que el día en el que ocurren los hechos habían tenido un encuentro con él lo habían visto en ciudad universitaria habían visto cómo se encontraba vestido en fin entonces para nosotros fue útil nos preguntábamos porque en el nuevo sistema de justicia acosatorio en el nuevo sistema de justicia penal todos los datos de prueba que obtenemos adquieren valor pleno cuando se presentan en juicio cuando el juez que va a determinar cuál es la verdad jurídica de los hechos tiene conocimiento de esas pruebas no adquieren valor pleno sólo por obrar en una carpeta de investigación mucho de lo que está en la carpeta de investigación no llega a conocimiento del juez que participa ya en el juicio en la etapa de juicio en estos procesos entonces en estos seis meses que les decía pues investigamos eso revisamos los videos hicimos una mecánica de hechos también nosotras porque cuando tuvimos conocimiento de la mecánica de hechos de la Procuraduría General de la República lo que nos refiere el perito de la de la PGR que reconoce que nunca fue al lugar que reconoce que nunca tuvo acceso a la evidencia y que nos refiere que él lo que hizo fue imaginar y utilizó esa palabra lo que pudo haber ocurrido en ese lugar pues nosotros decimos perdón pero hasta para imaginar o sea estamos pues o para generar una hipótesis hay que hacerlo con método científico y eso es algo que no ocurre en este caso entonces acudimos a peritos y peritas independientes en materia de arquitectura forense que son peritajes muy novedosos que se utilizaron en la investigación del caso ayotzinapa y que básicamente este peritaje de arquitectura forense lo que hace pues es un modelo de reconstrucción de hechos pero basándose en donde se encontraban tanto lesbí como su novio en distintas horas en los distintos puntos en ciudad universitaria a qué distancias se encontraban uno de la otra y de manera muy clara ilustrar a los jueces sobre cómo ocurrieron los hechos entonces fue además un peritaje con el que acreditamos otra de las razones de género del feminicidio que es el hallazgo del cuerpo exhibido o expuesto en un lugar público lo que denominamos basurización del cuerpo que a su vez fue reforzado por otro dictamen en materia de antropología social entonces nuestro perito arquitecto lo que hace es señalar que ciudad universitaria es un lugar público que además el lugar específico en el que se ha encontrado el cuerpo de lesbí forma parte de este de lo que se reconoce dentro de lo que ciudad universitaria como patrimonio de la humanidad y que desde luego encontrar ese cuerpo en ese lugar acredita esta razón de género que es la exhibición del cuerpo en un lugar público agregamos otro peritaje en materia de antropología social donde se acredita esto también de manera muy clara donde además se refiere cómo utilizar el elemento bocina telefónica y cable de teléfono para privar de la vida lesbí para dejarla sin voz para dejarla sin poder defenderse sin poder referir qué pasó allí es también otro elemento de violencia simbólica importante donde nos está diciendo el agresor yo ya no quiero escuchar más lo que tú tienes que decir y que también fue explicado en este caso a los jueces por la perita por la doctora Liliana López López y que agradecemos también ahí muchísimo la participación de la doctora Patricia en la asesoría y bueno la aportación de elementos para el análisis y el estudio del caso y bueno tuvimos también la pues otro peritaje como les decía en materia de criminalística donde una especialista en criminalística aporta un dictamen en materia de mecánica y reconstrucción de hechos para el que nosotras solicitamos poder acudir a ciudad universitaria y se lo solicitamos al ministerio público que a través del ministerio público se nos diera acceso a las instalaciones de ciudad universitaria para formalizar estas diligencias entonces estuvimos ahí en distintas ocasiones diversos fines de semana tomando medidas llevando nos acompañaron un par de jóvenes con las características físicas de lesbio con las características físicas de su novio quien medía 1.80 de estatura y que no es menor cuando nosotros estamos hablando de violencia de género hablar también de las corporalidades de la fuerza la composición de los cuerpos en este caso de los varones porque hablar de una joven como lesbio que medía alrededor de unos 60 y hablar de una persona que medía un 80 de estatura te da también una idea de cuál pudo ser la posición víctima victimario y las maniobras que pudo haber utilizado esta persona para privarla de la vida el doctor José Mario Najera que les refería inicialmente este médico guatemalteco acude y hace también un análisis de todo el expediente de todas las declaraciones que obran en él de los estudios de química de genética de medicina forense para concluir finalmente que no se trató de un ahorcamiento sino de un estrangulamiento donde hay un agente externo que es el que ejerce la fuerza utilizando el elemento constrictor para privar de la vida lesbí y como eso deja qué tipo de marcas en el cuello de ella también explica a los jueces que incluso en aquellos casos donde hay marcas en el cuello que van hacia arriba no necesariamente se trata de suicidios porque como nosotros hemos visto en este país pues hay personas que efectivamente se encuentran suspendidas y que no necesariamente se trata de suicidios lo hemos visto cuando personas que pertenecen a la delincuencia organizada colocan los cuerpos en los en distintos puentes en lugares públicos donde pues sí la persona está horcada y sí la marca es hacia arriba pero se trata de un homicidio se trata de la acción de un agente externo entonces contamos con ese peritaje contamos con un peritaje en materia de psicología social donde se explica cuál era la condición de adaptación paradójica a la violencia que para sobrevivir utilizan las mujeres y en ese caso utiliza lesbio para sostenerse en esta relación de pareja con la el círculo de violencia que implica la esperanza que tenía y la confianza que depositaba en su pareja de que iba a modificar su conducta en algún momento que es algo que tampoco ocurrió pero es algo a lo que muchas mujeres en las relaciones también tienen esa esperanza esa confianza en las parejas y esperan que modifiquen su conducta y que también le es explicado a los jueces lo mismo que le es explicado por qué ella no se suicidó porque ella esta violencia que vivía si la llevó a la autodevaluación a decir si lo que mi pareja dice de que yo soy tonta de que yo no podría ser independiente de que yo sin él no saldría adelante de cuánto lo necesito para para poder estar en bien etcétera lo que nos nos explica este este dictamen es que esa autodevaluación que también es una manera de de proteger a la pareja de no ver en la pareja pues esta serie de 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 conductas y de características que él tiene y atribuirnos a nosotras mismas esas fallas para protegerlos de algún modo o proteger la imagen que tenemos de ellos de los varones esa autodevaluación no se debe asimilar a un proceso de depresión severa o grave porque hubo algunos dictámenes que referían sí lesbia estaba muy deprimida nos dijo un psiquiatra refería en su dictamen que ella estaba muy deprimida que además tenía trastorno límite de personalidad etcétera y nosotros decíamos pero cómo puede usted decir qué trastorno pudiera tener una persona a la que jamás conoció a la que nunca entrevistó y además tampoco a su entorno tampoco a sus amigos en fin un perito sesgado que se realiza sin perspectiva de género y que afirma que ella estaba deprimida y que ella tomó la decisión de suicidarse desatendiendo el contexto de violencia previa desatendiendo la información que teníamos sobre sobre estas violencias que además no tenían por qué llevarnos a pensar que por esa violencia ella estaba deprimida y tomó la decisión de suicidarse y para ello fue muy importante hablar también del proyecto de vida de lesbio de que ella estaba estudiando de que ella había hecho planes de que de eso nos habló su mamá de eso nos habla su padre de eso nos hablan sus amigas de eso nos hablan las personas con las que convivían la estudiantina en la escuela y de cómo más bien pues sí había un proceso de autodevaluación por lo que la pareja le decía que también era una forma de ejercer control y de aislarla pero no eso no se equipara a hablar de una depresión hablar de que ella pudo tomar una decisión como esta y eso también les he explicado a los jueces entonces fueron muy importantes los peritajes sociales presentamos uno en materia de trabajo social con perspectiva de género que se presenta no neces el peritaje en materia de trabajo social se puede presentar para hablar sobre la reparación del daño o sobre la acreditación de los hechos en este caso nosotros lo presentamos para hablar sobre la acreditación de los hechos para hablar de cuál era la composición y la estructura de la familia que conformaba la pareja digamos en ese momento de cómo funcionaban los roles de género entre ellos de cómo solamente tenían un juego de llaves que era una manera también de ejercer control sobre ella yo cuando llegue a la casa tú tienes que estar ahí porque yo no tengo llaves y si tú no estás ahí no va a haber quien me abra y esa es otra manera también de ejercer control y de cómo explica la perita en trabajo social de cómo la alimentación de lesbio cambia a partir de que comienza esta relación de pareja porque ella pues antes tenía un consumo de vegetales de pastas etcétera y cómo de pronto deja de tener una alimentación saludable comienza a perder peso y pues se ve afectada su salud que es algo que también pasa en las parejas que pasa de largo que pasa invisibilizado muchas veces y que también debemos tomar en cuenta y ponerlo de manifiesto a los jueces y solicitarles también a ellos que aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva de género que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la sentencia las tesis derivadas de la sentencia del caso Mariana Lima deben tomar en cuenta no como un dato menor sino como datos fundamentales para la acreditación del feminicidio para la investigación del feminicidio y su acreditación y sanción llevamos un juicio complejo en el que pues es necesario repasar también los contenidos de todos estos dictámenes hacer partícipes a los amigos y amigas en el juicio lo que también es complicado porque frecuentemente los testigos tienen miedo y el principal miedo que yo he visto es sobre la impunidad que haya impunidad que ellos de pronto rindan su testimonio digan su palabra y que después estas personas salgan libres y cobren alguna venganza y bueno una vez que se lleva a cabo el juicio y que nosotros hablamos de cómo es necesaria la reparación del daño también pues se emite esta sentencia habían ocurrido ya ha transcurrido dos años y medio de dos años y medio de que ocurrió el feminicidio de lesbio porque lo que hizo la defensa de su pareja fue interponer interpuso dos amparos hizo una solicitud dos apelaciones dos amparos una solicitud de atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia en todos ellos diciendo que se habían modificado los hechos por los cuales había sido vinculado a proceso porque inicialmente las autoridades le habían imputado la responsabilidad en no evitar el suicidio de lesbi y posteriormente nosotras acreditamos que se trataba que se tenía que vincular como un feminicidio y en el propio sistema de justicia de la Ciudad de México tuvimos la pues a bien que el caso fuera conocido por la quinta sala penal que preside la magistrada Celia Marín Sasaki quien actúa con perspectiva de género aplicando los protocolos y reclasifica ordena en su sentencia la reclasificación del caso a feminicidio que es algo de lo que después se duele o se conduele la defensa de el agresor y el propio agresor diciendo que la perspectiva de género se tiene que aplicar solo cuando se pruebe que hubo una ventaja a una cierta asimetría de poder ¿no? y pues nosotros lo que decimos ahí es que se tiene que aplicar siempre ¿no? y no significa que eso obre en detrimento del acceso a la justicia para todas las partes sino que la perspectiva de género lo que hace es que los jueces y las juezas puedan actuar con imparcialidad si no la aplican no están actuando de manera objetiva y parcial y para poder ser objetivos y parciales se necesita aplicarla ¿no? que es algo que explicamos muchísimas veces a la defensa de y a los jueces ¿no? a la defensa del agresor y que también en distintos momentos durante la el juicio intentó por ejemplo estigmatizar como estrategia de defensa estigmatizar a lesbí ¿no? decir referirse a algunos episodios por los que la defensa decía que quizá lesbí estaba deprimida o incluso cuestionar a una de nuestras testigos por su actividad laboral como trabajadora sexual ¿no? para referir que los jueces tenían que desestimar su testimonio porque esa era su ocupación cotidiana ¿no? entonces pues ya cuando nosotros vemos esas estrategias podemos percatarnos de cómo la defensa se va digamos por las ramas y no al fondo del asunto para tratar de distraer o de desvirtuar la atención de los jueces hacia lo que es verdaderamente importante ¿no? y pues bueno de entonces para acá de que se lleva a cabo el juicio para acá pues hay una sentencia de 45 años que es impuesta el feminicidio podía ir de 30 años en ese momento a 30 años la mínima a 60 años la máxima y los jueces establecen una sanción de 45 años porque también establecen un grado de culpabilidad medio y la culpabilidad se establece justo en relación a los datos que se tienen sobre los agresores ¿no? sobre cuáles son sus actividades cotidianas si pueden reincorporarse a la vida social de manera digamos adaptativa funcional etcétera este o si no y sobre cuál es el grado de responsabilidad que tienen sobre sobre la comisión de de los hechos ¿no? entonces se establece un grado de culpabilidad medio nosotros en el recurso de apelación estamos solicitando un grado de culpabilidad máximo de 60 años estamos solicitando además que se reconozcan distintos niveles de daño en la perpetración de los hechos ¿no? porque el derecho penal generalmente considera la responsabilidad de un acto y de una persona de un individuo pero esos actos que se cometen pues tienen efectos sociales que a veces desde la misma ley y otras desde la interpretación y la aplicación que hacen de ella los jueces son invisibilizados esos efectos ¿no? esos efectos sociales y entonces consideramos que se pierde la función social de la justicia de la aplicación de la ley de los procesos penales ¿no? en este caso en particular en el que ha habido tanta repercusión social interés social pues desde luego que es importante que la sentencia considere los efectos de la misma no solo para la familia directamente o indirectamente agraviada por el feminicidio y para el agresor sino para el entorno social mediato e inmediato ¿no? de otro modo pues se pierde tanto el carácter social del derecho como la función social del mismo etcétera y para ello estamos solicitando que se pueda reconocer que hubo un daño también a la comunidad universitaria que se vio agraviada lastimada y que ese reconocimiento obre en la misma sentencia que a veces puede ser una medida de satisfacción tan solo que las cosas sean nombradas y que sean nombradas en estos instrumentos ¿no? si bien la competencia de los jueces no es tal que implique que puedan ordenar medidas para que se lleven a cabo por las autoridades universitarias o en la ciudad universitaria lo cierto es que si podrían reconocer estos impactos y recomendar algunas acciones para su resarcimiento y lo que nos respondían los jueces allá en las audiencias es aquí no es la corte interamericana de derechos humanos la corte interamericana si puede prever este tipo de medidas que ustedes solicitan pero nosotros no y nosotras mi colega y yo pues consideramos que desde luego que lo pueden hacer que son en cambio las personas idóneas para determinar esas medidas pero bueno es una cuestión es un cambio también de paradigma de forma de ver la ley de forma de aplicarla que estamos buscando ahora adicionalmente a la justicia para para las víctimas y para la familia de lesbi pues que a partir del litigio de este caso pueda haber de manera por eso hablamos del litigio estratégico que pueda haber una incidencia un cambio fundamental en las instituciones para ello fue muy importante el reconocimiento público de responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la falta de debida diligencia en el caso a partir de las violaciones a derechos humanos que acreditamos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ese reconocimiento público de responsabilidad se tradujo en una disculpa pública que fue rendida hace un año hace un año el 3 de mayo de 2019 en el que o del que algunos días después se comprometen las autoridades a crear la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidio con la con el objetivo de que la debida diligencia con la que se tienen que investigar estos casos se pueda cumplir y que para ello tiene que haber personal especializado que conozca el tipo penal de feminicidio que conozca de que hablamos cuando hablamos de desigualdad de género de violencia de género de razones de género y que además pueda acreditar utilizando la perspectiva de género los hechos la elaboración de los peritajes la elaboración de una teoría del caso de una acusación y el litigio de los casos con estas con este carácter de especialidad que nos permita que cuando ocurre un feminicidio el cuerpo sea trasladado de manera inmediata al lugar en el que se va a realizar la necropsia y no tenga que pasar primero por un anfiteatro y después por otro por distintas personas que a veces también tienen criterios diferenciados que permitan que los médicos forenses las médicas forenses que realizan la necropsia acudan al lugar del hallazgo del cuerpo y desde ahí comience la investigación que las y los policías de investigación que participan en la aportación de pruebas en encontrar evidencias puedan hacerlo también desde esta perspectiva porque entonces van a saber a quién entrevistar y qué preguntar qué preguntar es súper importante y bueno para ello evidentemente y lo vimos cuando cuando terminó el juicio de Lesby estábamos muy contentas quienes acompañamos quienes participamos en él pero lo cierto es que cuando salimos de ahí nos encontramos a muchas madres muchas otras madres de víctimas de feminicidio que habían acompañado a la familia de Lesby al juicio que estaban contentas y que nos decían ¿y nosotras cuándo? nos decían ah yo también espero que pronto también tenga un juicio y encuentre justicia y era muy conmovedor porque nos parecía pues claro lo que habíamos dicho nuestra consigna era justicia para Lesby y justicia para todas y lo que estamos buscando ahora es eso es justicia para todas y eso implica que los recursos a los que tuvo acceso la familia de Lesby periciales jurídicos y de acompañamiento estén al alcance de más familias y para eso pues tiene que ser público tiene que ser parte del Estado porque en el caso de Lesby pues fue trabajo de organizaciones civiles del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio del Centro Vitoria del grupo de expertas en género que acompañó a la familia pero no pueden disponer todas las familias de lo mismo y es importante que pueda ser parte de pues de 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 lo de la estructura del Estado de los servicios que brinde el Estado para que el acceso a la justicia sea para todas y bueno eso es en lo que en lo que estamos trabajando ahora y eso implica formar policías formar ministerios ministerios públicos formar peritas peritos garantizar sus mejores condiciones de trabajo garantizar además que son personas que están interesadas auténticamente y comprometidas con la erradicación del feminicidio porque lo cierto es que no todas las personas tienen la vocación para dedicarse a esto y si no la tienen y si no tienen el interés pues tampoco van a hacer las cosas bien con el cuidado que amerita entonces es un trabajo que implica desde el diseño de perfiles la selección de estas personas la el diseño incluso del espacio físico del entorno donde de ese lugar en el que hay que recibir a las familias del acompañamiento que se les debe dar psicológico y de trabajo social a las víctimas de feminicidio a las sobrevivientes de feminicidio a las huérfanas y huérfanos de feminicidio que los hay porque pues se tienen que garantizar también el acceso a la educación a la salud a una serie de cosas que de pronto las abuelas que son quienes están haciendo cargo de los nietos no pueden cubrir solas entonces pues pues es hay que apuntar a eso y es algo esta sentencia y este este compromiso que hay ahora de las autoridades de crear la fiscalía para la investigación de feminicidio en la ciudad de México de destinar recursos para contratar al personal de abrirse a la participación de la sociedad civil es un logro del movimiento feminista de las organizaciones de mujeres de las organizaciones feministas es un logro de todas ¿no? y también que que se pueda concretar y que pueda funcionar dependerá de que todas continuemos allí ¿no? con el dedo en el renglón con colaborando participando visitando las instancias proponiendo señalando ahí donde hay que decir esto no está funcionando o se tiene que hacer de otra manera en fin ¿no? este creo que es parte de lo que de lo que ahora sigue ¿no? para enviar ese mensaje también a los varones a los agresores de que ya no les creemos ¿no? como vimos en el en el memorial para lesbios y las víctimas de feminicidio que está en la planta baja de la agencia 50 del edificio principal de la Fiscalía General de Justicia es ya no nos tragamos el cuento de que una mujer se suicidó y eso les debe quedar muy claro a todos ellos ¿no? para que y además que haya que haya justicia para para todas ellas para que podamos erradicar el feminicidio es cierto que se tienen que hacer muchas otras cosas que que se tienen que recibir las violencias las denuncias de las mujeres que que acuden a decir qué es lo que está pasando en sus hogares ¿no? como ahora qué es lo que está pasando en sus hogares y que el Ministerio Público no le diga pues usted lo eligió señora este es su esposo aguante se regrese a su casa ¿no? como como si tuviéramos responsabilidad sobre las violencias que como mujeres vivimos ninguna de nosotras ninguna mujer es responsable de la violencia que vive esa solo es responsabilidad de quien la ejerce y es responsabilidad de las autoridades investigar e impedir que esas violencias continúen ¿no? entonces desde luego que es súper importante articular con otras instancias de investigación de delitos sexuales sobre todo de jueces también en materia familiar allí donde las mujeres estamos peleando las pensiones alimenticias para los hijos los divorcios y otros derechos patrimoniales allí también nos deben ser garantizadas medidas de protección porque lo cierto es que cuando peleamos por esos derechos también estamos en riesgo de ser vulneradas y violentadas hay feminicidios cuyas motivaciones aparte de ya lo que hemos mencionado de esta plataforma cultural que lo permite que lo acepta que lo alienta lo cierto es que también hay feminicidios que han ocurrido porque las mujeres están exigiendo sus derechos y están exigiendo que se garantice el derecho a la alimentación para sus hijos y su autonomía o se están saliendo de los roles de género que les han sido asignados y entonces los agresores para regresarlas a ellas lo que te corresponde hacer en esta casa es esto terminan por privarlas de la vida entonces pues mucho por hacer evidentemente y claro cuando alcancemos la igualdad vamos a dejar de ver feminicidios cuando haya igualdad entre hombres y mujeres vamos a terminar de ver que esto ocurre mientras pues tenemos la tarea de contar con esta fiscalía y de que se investigue y de que haya justicia y de que se pueda visibilizar y evidenciar quiénes son y por qué lo están haciendo y bueno yo lo dejaría hasta aquí para claro pues conversar con ustedes no sé si haya preguntas u otras aportaciones que quieran que comentemos juntas muchísimas gracias Sayuri ha sido una exposición brillante de todo este proceso me quedan muchísimas preguntas inquietudes pero primero que participen las compañeras quienes quieran comentar preguntar por favor solamente abran su micrófono alguna de ustedes ha sido bastante es que fue tan detallada y tan rica que de verdad a mí me quedan muchísimos aprendizajes después de escucharte y muchas inquietudes respecto a qué podemos hacer para continuar ¿no? sí pero queridas ¿quién quiere participar? hoy están muy calladitas Emma Julia si si no rompemos el hielo Emma y yo Sayuri yo quisiera preguntarte si podemos hacer un esfuerzo comparativo como sé que el caso lesbino es el único que acompañaste no sé si quieras tú proponer otro caso que podamos de forma así comparativa comparativa en el asunto de la comprobación de las razones de género entonces si puedes pensar en otros casos y ver cómo se pudo comprobar como estrategia de la defensa las razones de género en algún otro caso en comparación con el caso lesbino para empezar muchas gracias disculpa pero quería empezar con muchos agradecimientos muchas gracias gracias a ustedes pues sí hay casos en los que desafortunadamente son las niñas y los niños quienes son testigos de la violencia previa y allí pues hay que tener especial cuidado en cómo y quién recaba su entrevista hemos buscado que no tengan además de esta entrevista que rinden donde está una psicóloga donde está también la autoridad ministerial no la tuvieran que repetir además frente a los jueces y para eso tenemos ahí también un tema que es jurídico que tiene que ver con que como les refería la prueba se hace adquiere su valor cuando se desahoga frente a los jueces y eso implica necesariamente que a estas niñas y niños que fueron entrevistadas durante la investigación tengan que comparecer a juicio nuevamente hemos hemos buscado en algunos casos que cuando rinden estas entrevistas puedan participar peritos en materia de video forense para que obren también registro videográfico de lo que lo que dijeron ellas y ellos lo cierto es que también pues está el tema de que la defensa a pesar de todo ello pueda solicitar también entrevistarlos y entrevistarlas y generalmente aun cuando una lo busque es difícil evitar las revictimizaciones pero para para la acreditación de las razones de género ha habido testimonios de niños y niñas donde nos dicen si yo escuché como mi papá le decía a mi mamá que era distintas groserías pero todas aludiendo a que su capacidad intelectual es reducida de las mujeres de las madres como mi papá le prohibía a mi mamá ir a trabajar como le prohibía o como le decía que usara pantalón largo que no se vistiera de tal o cual forma y eso aunque de pronto pudiera pasar desapercibido y que lo es y que todavía pasa de largo para los ministerios públicos y ministerios públicos es una forma de acreditar la violencia previa de acreditar las razones en este caso esta razón de género que es la violencia previa en la ciudad de méxico la relación de confianza o la relación de pareja es una agravante del feminicidio hay otra razón de género que es relacionada a las lesiones infamantes y degradantes y que se puede acreditar esta infamia o esta degradación a través de los peritajes en materia social claro que se utilizan los dictámenes de medicina forense los certificados médicos legales pero también los dictámenes en materia de antropología social son los que a eso le dan un significado sobre por qué se lesionó el cuerpo de la mujer en tal zona y no en otra y incluso los instrumentos que se utilizaron para privarlas de la vida es cierto que el estudio de la violencia previa además y de las lesiones infamantes es muy importante porque da cuenta también de que el agresor es un conocido o generalmente un conocido de las mujeres en nueve de cada diez feminicidios es así en un estudio que realizó ONU mujeres que se publicó el año pasado sobre esto sobre los asesinatos de mujeres refiere que casi el 70% de los asesinatos de mujeres ocurren a manos o de familiares o de parejas de esos el 34% ocurren a manos de la pareja y en un estudio reciente en el que colaboré con justicia pro persona es parte de los hallazgos que tuvimos pero nosotros encontramos en el 100% de los casos que son las parejas de las mujeres sus agresores sus asesinos y claro para ello es súper importante el estudio de las razones de género esto que les comentaba de estas mujeres que exigen la pensión alimenticia para los hijos es parte de las violencias previas que encontramos en un caso mujeres o que no les permiten trabajar porque están pidiendo las pensiones para los hijos en otro caso se trata de mujeres jóvenes que en las que no necesariamente voy a comentar el caso de una joven que fue asesinada el año pasado en julio de 2015 ella acude a una fiesta y cuando culmina la fiesta uno de los chicos con el que ya tenía contacto por Facebook la invita con el que estaba conviviendo en la fiesta la invita a su casa le dice vamos a mi casa etcétera busca él allí busca tener relaciones sexuales con ella ella se niega pues la asesina que también es esta necesidad a veces como de imponerse esta falta de esta dificultad de que los varones acepten el no de las mujeres que está relacionado con las violencias sexuales con un modo de ser y de ejercer la sexualidad también en el que pues la priva de la vida como como les decía este joven y después de ello porque además todo esto ocurrió en casa de sus padres él traslada el cuerpo de su habitación al patio de su casa en ausencia de sus padres y busca incinerarlo para desaparecerlo con el objetivo de desaparecer allí también estamos hablando de lesiones infamantes que son posteriores a la muerte y que además son de las que generan mayor de esta en particular de las que han generado mayor dolor a la familia recibir el cuerpo de su hija en ese estado pero además la dificultad de determinar el hallazgo de otro tipo de fluidos en el cuerpo de ella derivado de la acción del fuego de la carbonización porque prácticamente dejó el cuerpo carbonizado entonces y estamos hablando de un joven que estudió en CCH Oriente cuyos amigos son del CCH Oriente y a quienes solicitamos comparecer como testigos y que a uno de ellos esta persona después de que comete esto y de que sus padres llegan a la casa y ven el cuerpo de esta joven en el patio y no pueden creer lo que su hijo acaba de cometer y le dicen pero dinos la verdad y el chico les dice si es que yo lo hice y era un joven pues normal o sea que trabajaba en un este en en restaurantes en un centro comercial en restaurantes conocidos ¿no? este y que no tenía mayor que no tenía un proyecto de vida eso sí o sea no tenía un proyecto de vida que trabajaba en estos restaurantes que había ya dejado la escuela ¿no? y que los padres pues finalmente llaman a la policía este la policía llega pues se hace todas las diligencias el levantamiento del cuerpo y la detención de este joven y previo a su detención él realiza una llamada a un amigo al que le dice soy la peor persona del mundo soy una mierda etcétera ¿no? acabo de matar a una persona ¿no? y posteriormente cuando cuando nosotras localizamos a este amigo y le y le hacemos comparecer ante el ministerio público porque este dato no lo busca el ministerio público no lo busca y no le parece relevante buscar a este amigo aun cuando obra en las en los registros de la carpeta de investigación que esta persona le había llamado y que le había confesado que realizó el crimen etcétera las autoridades no lo buscan entonces nosotras nos damos a la tarea de buscarlo comparece y cuando comparece nos dice si a mi me dijo que la mató etcétera pero ya a la hora de rendir su declaración de manera formal dice me dijo que le hizo daño y yo le referí le dije acabas de decir tú que te dijo que la mató y ahorita estás diciendo que te dijo que le hizo daño si es que no me acuerdo bien entonces lo que quiero decirte con eso es como de pronto entre los mismos jóvenes los vínculos que hay las lealtades patriarcales las dificultades para que quien tiene estos datos diga la verdad son difíciles de transitar en una sociedad que sea descompuesto también y en la que es complicado también que aún vivenciado un hecho como este se pueda llegar con todas estas pruebas a juicio yo le decía en ese caso a la ministerio público le decía ella me decía es que yo ya no tengo que investigar nada porque ya tenemos la confesión de él y ya sus padres han dicho que él fue y etcétera y yo le decía no es que usted tiene que investigar porque el hecho de que tengamos en la carpeta la declaración o la entrevista de esta persona y de sus padres no significa que en juicio vayan a llegar a decir lo mismo porque ya para entonces habrán cambiado las circunstancias ya les habrán asesorado también sobre que no se presenten a juicio bueno en fin y no podemos fiarnos y sustituir o desplazar las pruebas periciales por las testimoniales no podemos basarnos solo en testimoniales para la condena de una persona para la investigación de un hecho pero parece aquí se incumplía el principio de exhaustividad en la investigación y si tú investigas allí las razones de género pues dices te van a decir pero es que no la conocía entonces cómo puedes decir tú que la odiaba porque no la conocía de pronto es lo que nos han dicho los jueces es que no la conocía entonces no la odiaba pues el punto no es solamente conocerla o no es que es mujer y lo que significa ser mujer en este contexto en este país en esta ciudad y claro hay lesiones infamantes no podemos hablar de la exposición pública del cuerpo no lo sacó a la calle pero si lo sacó al patio de su casa y lo dejó ahí mucho tiempo como basura pero si de violencia previa pues no no podemos hablar de violencia previa salvo la inmediata que es tratar de imponer la cópula entonces si en ese caso pues esas serían digamos como la razón de género más importante que tiene que ver con las lesiones infamantes la que podemos referir y la confianza de ser una persona si tú vas a la casa de alguien estás confiando en esa persona por eso te estás quedando ahí entonces en ese caso en otros casos en los que están bueno también en este caso estuvo involucrado el consumo de alcohol este chico había pasado consumiendo alcohol toda la noche en la fiesta y lo que él alega es que ella comenzó a agredirlo y que él se defendió eso es lo que lo que él dice y claro tú revisas de nuevo el tema que les decía hace un rato sobre la corporalidad y claro es un tipo también muy alto que por mucho sobrepasa la capacidad física de ella quien además se encontraba en estado de indefensión por el consumo de alcohol porque recordemos ahí que no es lo mismo si habitualmente yo consumo alcohol y cuál es cómo lo puedo procesar en mi cuerpo con un cierto peso y con una cierta altura que la de la de otras personas que también es importante que que se considere y bueno sí es para eso es súper súper importante pues recabar claro sí recabar las testimoniales pero también también las periciales que nos puedan dar cuenta de manera más objetiva sobre lo que ocurrió en un lugar y sobre cómo ocurrió y claro de este caso pues también fue toda una pelea fue una batalla una batalla y nos llamaba mucho la atención porque además fue una batalla como les decía es un feminicidio que ocurrió el año pasado este ya había ocurrido el feminicidio de lesbia teníamos la sentencia este bueno la sentencia se vino dos meses después de esto este ya había un reconocimiento público de responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia este y sin embargo está ministerio público estaba trabajando el caso omitiendo la investigación de las razones de género dando por hecho que bastaba con la declaración de los padres del agresor etcétera ¿no? este de manera pues sí muy muy fue muy muy complicado Sayuri hay dos mensajes en el chat los voy a leer en reserva de que las compañías que lo escribieron quieran participar de Viva Voz por una parte Mónica dice me gusta mucho cómo das una descripción muy detallada del cruce de diferentes disciplinas en la investigación del caso y me hace pensar en la importancia del trabajo de otras disciplinas que no son derecho y pensar en la importancia de nuestras investigaciones nos da una clave importante muchas gracias y Lourdes dice gracias por la presentación quiero preguntar acerca de por qué el feminicidio de lesbi recibió todo este acompañamiento y otros no es decir entiendo que hacen falta personas preparadas realmente para atender estos casos y que su caso o su familia tiene acceso a redes de apoyo y otros no pero que otros factores inciden para aclarar o no los casos la cuestión de clases ser estudiante de la UNAM etcétera supongo no sé si si Mónica o o Lourdes quieran agregar algo más o ya le damos las palabras a Yuli pues siguen con sus micrófonos cerrados entonces te damos la palabra y bueno el caso el caso lesbi efectivamente yo creo que el que haya ocurrido en ciudad universitaria no es el primer feminicidio que ocurre en ciudad universitaria hay organizaciones de estudiantes que que han documentado como han ocurrido otros feminicidios en ciudad universitaria en los que en su momento no no se prestó la atención de vida y yo creo que tiene que ver también con los contextos históricos y de organización del movimiento de mujeres estamos en la sentencia del caso campo algodonero contra el estado mexicano desde 2009 y a partir de ese caso es que se ordena también que se tiene que visibilizar los feminicidios y a partir de eso se tipifica el feminicidio en 2011 específicamente en la ciudad de México en 2011 entonces en ese esos son elementos que dan la oportunidad de que otros casos sean tratados de manera diferente yo recuerdo mucho como la madre de Mariana Lima Mariana Lima Buendía era estudiante de la facultad de Derecho y su madre la señora Irinea Buendía pues nos dice como cuando ocurre el feminicidio de Mariana que no ocurre en Ciudad Universitaria que ocurre en el Estado de México Mariana Lima su pareja con la con la que se juntó con la que comenzó a vivir era comandante de la policía en el Estado de México y él la asesina y después alega que se trata de un suicidio y la señora Irinea Buendía acudió a la facultad de Derecho a pedir ayuda ella llegó y ella dijo pasó esto con mi hija por favor ayúdenme etcétera y no la ayudaron y eso la señora Irinea siempre lo recuerda con pues con mucha con dolor con mucho dolor y bueno en el en el caso estoy diciendo que ha habido madres y que ha habido que ha habido madres que abrieron brecha y una de ellas fue Irinea Buendía con esta con la sentencia que logra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2000 fue en 2015 la sentencia de Mariana Lima y posteriormente bueno dos años después estamos hablando ocurre el feminicidio de lesbio ya hay organizaciones de estudiantes en ciudad universitaria específicamente de mujeres por los derechos de las mujeres cosa que no había antes este y quienes deciden protestar por ese caso y claro que eso esa protesta donde dicen no se trata de un suicidio ya no nos vengan con que se trató de un suicidio fue algo que levantó y que ayudó muchísimo ahora cerca de ciudad universitaria se encuentra el centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria que es a donde acude la familia de lesbí a pedir ayuda y donde yo estaba colaborando y nosotros decidimos asumir la representación y la defensa de la familia y desde luego en colaboración con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio posteriormente el observatorio acompaña más familias no es esta la única familia la que acompaña y en otros casos también se aportan desde el observatorio peritajes independientes para poder robustecer la información que hay sobre esos casos y acreditar los feminicidios en el caso de lesbí nosotras buscamos ayuda también con la Ibero pedimos a la Universidad Iberoamericana que nos pudiera recomendar facilitar solidarizarse con este dictamen de arquitectura forense y es desde la Ibero donde nos recomiendan al perito Sergio Beltrán que resulta ser un perito arquitecto egresado de la UNAM ¿no? este quien colabora de manera solidaria en ese caso ¿no? este lo mismo que desde otra organización Fundar donde Jimena Antillón participa con el dictamen en materia de psicología social y también desde el grupo de expertas en género que designa el rector para acompañar el caso lesbí como una respuesta del rector frente al movimiento de universitarias frente a la protesta social frente a la organización de mujeres porque no fue una respuesta una una respuesta inmediata sino una respuesta que fue dada después de estas demandas de la comunidad universitaria y que genera también que de pronto podamos solicitar la asesoría del grupo para la elaboración y presentación de los dictámenes en materia de antropología social y de trabajo social con perspectiva de género precisamente en otros casos de feminicidio no se cuenta con con esos con esas posibilidades que sí tiene que ver con el contexto de organización social de conciencia social que hay en una comunidad para acompañarse para apoyarse ¿no? en otras comunidades no hay ese grado de organización ¿no? voy a poner otro ejemplo que es en el caso Ayotzinapa la respuesta que hay frente a la desaparición de los 43 es porque además forman parte de una institución que tiene un grado de cohesión importante y que no es reciente esa cohesión que hay ¿no? es una cohesión que ya hay de tiempo atrás y que ayuda a que puedan responder frente a estos feminicidios allí donde hay organización social hay mayor capacidad de respuesta y de solicitud y aportación de acompañamiento y de aportación de dictámenes periciales ¿no? en allí en otros lugares donde no lo hay pues ciertamente es mucho más complicado ¿no? este ocurre en es mi gatita en el estado de de Guerrero en en el estado de Guerrero en donde son mujeres indígenas lo que lo que suele ocurrir es que las autoridades les dicen que no pueden hacer la necropsia porque se tiene que trasladar el cuerpo a otro lugar de la comunidad a la ciudad y que ese costo debe ser a cargo de las familias y que si la familia puede cubrir ese costo entonces esas personas pueden trasladar el cuerpo para que se haga la necropsia pero si no entonces no no lo no lo no lo van a trasladar entonces generalmente las familias dicen bueno pues yo si quisiera saber que le ocurrió yo si quisiera que le hicieran una necropsia a mi familiar pero no tengo el dinero para pagar el traslado del cuerpo después de que se haga la necropsia entonces me desisto de que la necropsia se haga y no hay una organización comunitaria que pueda dar cobijo y una respuesta efectiva para que estas diligencias se hagan tampoco hay suficientes asesores y asesoras jurídicos ni ministerios públicos hay un ministerio público para 18 municipios para investigar feminicidio en el estado en esas regiones de estos 18 municipios entonces eso sí dificulta el acceso a la justicia porque el acceso a la justicia como cualquier otro derecho se tiene que garantizar y para garantizarlo hay que invertir recursos hay que generar instancias instalaciones etcétera que no hay y que termina también en que a quienes pueden acceder a los derechos como ya decían hace un momento pues son quienes tienen mayores condiciones para poder hacerlo sociales económicas redes de apoyo que son redes de apoyo en este caso que la madre de lesbía había construido por su activismo social previo al feminicidio de su hija que ya que ya tenía que ya venía participando también en organizaciones sociales y que eso logra hacer esta diferencia y por eso reiterar bueno que la necesidad real es que desde el estado se pueda garantizar esto que no tenga que depender de las condiciones de la víctima de su posibilidad de acceso a distintos recursos sino pues al ser un derecho pues tiene que ser garantizado en condiciones de igualdad para todas y la igualdad como cada quien la necesita emma quiere participar y creo que después eso si escucha No, quería hacer una pregunta, vale, muchísimas gracias a Jury, de verdad aprendo siempre mucho escuchándote y quería hacerte una pregunta muy breve respecto de la tabla de medición de riesgo, ¿no? Porque tú decías que claramente la ESBI no supo y no pudo detectar cómo la violencia que estaba sufriendo iba poco a poco en ascenso, ¿no? El problema es que eso no lo hace en particular el Ministerio Público cuando las víctimas van a denunciar su caso, ¿no? Porque no tienen una tabla de medición de riesgo y la medición de riesgo es a completa discrecionalidad del Ministerio Público y también eso está en el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces quería preguntarte si tú eso de la tabla de medición de riesgo lo ves como una clave determinante por los casos que hoy en día tenemos de violencia de género. Y antes tú decías, ¿no? De la violencia doméstica y de cómo esto se va agravando con la pandemia. Y uno de los factores que la Fiscalía ahora está implementando es la denuncia electrónica. ¿Y tú eso cómo lo ves? Gracias, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias de todo. Sí, pues, sí creo que se puede facilitar para efectos también de este contexto de pandemia la interposición de denuncias electrónicas, ¿no? Y también en esas denuncias sí se está detectando si los hechos que se están denunciando ameritan una intervención inmediata, ¿no? Es importante, como lo dices, pues, en todos los casos, sobre todo en los casos donde se denuncia violencia familiar, hacer este análisis de riesgo. Porque eso también te puede determinar si se trata de un caso que tenga que investigarse como violencia familiar o como tentativa de feminicidio, ¿no? Y eso te lo va a dar la frecuencia de los actos de violencia que está viviendo la persona. Porque no es lo mismo que de pronto llegue una persona y te diga que tuvo un incidente de violencia hace dos años y que tuvo otro hace dos meses. Entonces, a que te diga, he tenido incidentes de violencia casi todos los días en este último mes, ¿no? Entonces, se tiene que mirar la frecuencia y también los tipos de violencia, ¿no? Como, digamos, como en un esquema tipo como un cuadrante en un plano cartesiano, ¿no? Sobre la frecuencia de la violencia y el grado de la violencia, ¿no? Claro, con un análisis cualitativo para poder determinar si ese caso se tiene además que clasificar como tentativa de feminicidio o no. Y claro que en todos es importante valorar el riesgo porque pueden derivar en feminicidios, ¿no? Que es algo que tampoco se tiene como tan disponible. No hay el suficiente personal para poder hacer esto, ¿no? Para que en todos los casos se haga un análisis de riesgo. Entonces, de pronto queda solo a criterio de quien está recibiendo la denuncia, ¿no? Este, sin un, y dijéramos, bueno, si queda a criterio de quien está recibiendo la denuncia, pero hay una capacitación específica para ello, pues ya es una ventaja, ¿no? Pero tampoco hay estas capacitaciones. Y para determinar además, a partir de ese análisis, qué medidas de protección son las que se brindan, porque tienen que ser adecuadas a ese grado, ¿no? A ese nivel de riesgo, qué medida de protección tú vas a recomendar. Y eso también tiene que ser parte de los servicios que está brindando, o que debe brindar la institución, sobre todo en los casos de violencia familiar. Creo que se hace más difícil cuando hay una, pues una denuncia digital, ¿no? O sea, que para algunos efectos será importante y para otros no. Yo creo que pueden funcionar las denuncias digitales, sobre todo tratándose de delitos menores, ¿no? De robo de celular o alguna otra cosa, ¿no? Y para no sobrecargar el sistema de impartición de justicia, hay que priorizar, ¿no? Y hay que definir qué delitos sí se pueden incluso atender y dar seguimiento a través de estas vías digitales y cuáles otros requieren que la persona haga presencia física en las instancias. Muchas gracias. Sayuri, sé que tienes tu tiempo hasta las 12, tu tiempo disponible. Dime si todavía podemos hacer una última intervención o ya cerramos. Sí, creo que había otra pregunta, ¿no? Me parece. Pues yo. Sí, es que, bueno, has dicho cosas muy relevantes en torno a la metodología, pero también cuestiones teóricas y conceptuales fundamentales que, bueno, yo fui tomando nota seguramente todas. Y eso me hace reflexionar en torno a que podríamos ir abundando en muchos de estos puntos, pero fundamentalmente me parece clave que tenemos un enorme déficit, ya no digas de formación o de cultura legal o jurídica, sino de información. Y eso tiene mucho que ver con que en realidad el derecho no se ha planteado suficientemente a nivel social como un ámbito de conocimiento y como un ámbito también de generación de conocimiento, sino sobre todo como un recurso legal para la denuncia. Y en eso se genera toda esta laguna de información como que, bueno, mientras a mí no me pase algo, pues no tengo por qué saber si existen leyes o no, si existen procedimientos o no, si existen rutas de atención, sino hasta que estoy en una situación así. Y en esa falta de información, pues nos perdemos también la oportunidad de ocupar recursos que ahí están y que posiblemente podrían salvar algunas de las situaciones que tú has dicho. Me gustaría, por ejemplo, que nos pudieras hablar un poquito de este trabajo que ofrecen bufetes jurídicos bajo la modalidad de pro bono, porque yo no sé qué tanto se conoce esa modalidad, qué tanto se recurre a ella y qué tanto podría ser útil para casos como los de feminicidio. Sí, pues en general en las organizaciones civiles sí hay este trabajo pro bono, ¿no? De hecho lo hay en todos los casos, ¿no? Las organizaciones civiles, yo no conozco una de, por ejemplo, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, que es una red que agrupa 85, más o menos 85 organizaciones civiles. No conozco ninguna que cobre por sus servicios, ¿no? Todo el trabajo que se hace ahí es gratuito y se obtiene recursos a través de fundaciones o de investigaciones que se realizan en otros campos para tener, digamos, liquidez, ¿no? Para que continúen funcionando las asociaciones y no se hace que no caiga, digamos, este peso sobre las víctimas, ¿no? Sobre algunos despachos jurídicos, sí sé que han tomado casos de feminicidio pro bono, pero lo cierto es que sí estamos rebasadas, ¿no? Yo lo he visto también en las organizaciones en las que he podido colaborar o participar. Realmente es muy complejo asumir el litigio de un caso, incluso de un caso, porque asumes con ello la búsqueda de peritos, el acompañamiento psicosocial, no solamente de litigio, sino psicosocial a víctimas, ¿no? Y la dificultad que implica replicarlo para distintas personas, ¿no? No solamente para las que están acudiendo allí. Entonces, eso implica que también las víctimas tengan que tener un papel muy proactivo y de mucha agencia en el litigio de los casos, ¿no? No como suele ocurrir en un acompañamiento regular en el que el abogado o la abogada te dice, claro, yo, mire, le voy a cobrar, no sé, 20 mil, 30 mil, 100 mil pesos por llevar un asunto, y no te da información y no te pide mayor participación. En cambio, lo que buscan es que lo menos que, yo los he visto así, ¿no? Lo menos que las víctimas les llamen o los puedan increpar, mejor, ¿no? Este, y es otro modelo de trabajo, ¿no? Donde, pues, dicen, sí, yo me hago cargo de tu caso, no estoy buscando que tú tengas capacidad de agencia, tampoco estoy buscando que generes autonomía o que repliques lo aprendido acá, porque simplemente es un trabajo, tú me pagas por él, yo lo hago y se acabó. Este, y en las organizaciones civiles, o por lo menos desde la defensa que yo he llevado, siempre hemos buscado que haya un compromiso real, auténtico, práctico, asumido por parte de las víctimas con el litigio de los casos, ¿no? Que tengan conocimiento de los casos, que participen en ellos, en su esclarecimiento. Y he visto también a lo largo de los procesos cómo cada vez nuestra participación es menos necesaria, me refiero al momento de tener reuniones con autoridades, de consulta para toma de decisiones, cómo son las propias personas a las que acompañamos quienes van asumiendo ese papel, ¿no? Cada vez mayor y cómo de pronto en las reuniones, pues prácticamente ya solamente acompañamos, ¿no? Sí, más físicamente que para hablar, ¿no? Que para discernir o colocar algunos puntos de trabajo, ¿no? Y, o sea, me refiero a que el tipo de acompañamiento se traduce también en eso. Yo agradezco mucho eso porque en realidad eso es, me parece que es como se tiene que trabajar, ¿no? No buscando generar una dependencia eterna por parte de las víctimas, que también tiene que ver con otro tipo de beneficios que se buscan, ¿no? Este, de lucro, etcétera, sino la autonomía de quienes estamos acompañando y quizá ya nuestra labor al final de los procesos es más técnica, ¿no? Cuando se requiere que intervengamos en el interrogatorio, en un juicio, en verificar que los derechos de las personas estén cumpliendo, y no tanto en hablar por ellas o suplir la presencia de las personas, ¿no? Este, ni suplantarlas, ¿no? Este, que creo que no se debe trabajar de esa manera. Bueno, entonces, pues sí, en eso redunda, pero es muy cierto que se vuelve muy difícil ya para las víctimas encontrar organizaciones y sobre todo abogadas especializadas en el litigio de casos de feminicidio, ¿no? Yo creo que sería importante hacer aquí un llamado a la Facultad de Derecho, ¿no? Este, a las autoridades quienes dirigen la Facultad de Derecho y otras escuelas de Derecho a formar abogadas y abogados especializadas, ¿no? Especializados en la investigación, no solamente de feminicidios, sino de todos los delitos relacionados a la violencia de género contra las mujeres. De manera que quienes egresen de las facultades ya estén formadas y formados. Claro que siempre hay oportunidad de obtener capacitaciones posteriores, pero es importante que se cuenten con estas especialidades y que se pueda aprender de maneras distintas. Yo cuando estudié en la Facultad de Derecho todavía me decían que estos eran crímenes pasionales, ¿no? Este, y los profesores justificaban y decían, sí, es que la mató porque le sirvió la sopa muy caliente, ¿no? Y se reían, ¿no? Este, y decían, y entonces él reaccionó y es una emoción violenta y eso es un atenuante del delito, ¿no? Y así lo aprendí, ¿no? Así, bueno, así me lo enseñaron. No significa que yo dijera, claro, eso está muy bien, ¿no? Este, porque no fue así, pero así lo enseñaron y todavía así lo enseñan, ¿no? Entonces, creo que será importante si realmente queremos que esto deje de ser parte como de solamente quienes pueden acceder a una organización civil y que no todas las organizaciones civiles pueden acompañar estos casos porque de todas estas 80 que mencioné, pues no todas se dedican a acompañar a mujeres víctimas de la violencia, ¿no? Es todavía una sección muy menor, sobre todo porque no se consideraban violaciones a derechos humanos, las violaciones a los derechos de las mujeres, ¿no? Y muchas organizaciones lo veían así, ¿no? Lo veían como es que esos son delitos comunes, ¿no? Este, violaciones sexuales, abuso sexual, ¿no? Este, incluso el propio feminicidio, ¿no? A mí ven y háblame de tortura, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Desaparición forzada y, claro, llevamos tu caso. Pero si se trata de estas otras violencias, no, porque no las consideramos violaciones a derechos humanos. Y era una posición que había desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y que también ha tenido que venir cambiando a partir de la exigencia del propio movimiento feminista, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, ahora se hace necesario, no solamente, seguramente van a seguir surgiendo más asociaciones y ahora sí asociaciones especializadas en la defensa de derechos de las mujeres. Pero eso no significa que la, digamos, como la demanda de atención y de acompañamiento se vea cubierta, ¿no? Este, creo que justo por eso será necesario que en lo cotidiano, en las facultades, en la práctica de un, de una profesional en específico, pertenezca uno a una asociación civil, se sepa cómo acompañar estos casos y de pronto haya posibilidades de hacerlo pro bono, ¿no? Aunque, claro, hay modelos para que esto se pueda hacer de mejor forma. En otros países se alienta este trabajo desde el Estado, ¿no? Que los abogados y abogadas asuman casos pro bono, se alienta también desde el Estado, redunda en un beneficio para ellas y ellos, pero no es algo que ocurra en México. Entonces, es infrecuente, ¿no? Que un abogado o abogada lo asuma de esta manera. Sayuri, llegó otra pregunta. ¿Te la puedo hacer? Sí. Son dos, en realidad. Dice Yaritzi Camacho, ¿cómo se consigue el acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas de feminicidio? Y en YouTube preguntan, ¿cuál es la relación entre feminismo radical o ideología de género con la teoría del golpe blando de Gene Sharp al estilo de liberalismo de Karl Popper a través del magnate George Soros? No sé qué tiene que ver. Bueno, creo que esa última no la podría responder. No sé si alguna quisiera ayudarme con esa. No, pero respecto al acompañamiento psicosocial. Bueno, lo mismo que el acompañamiento jurídico, el acompañamiento psicosocial a víctimas de feminicidio no es suficiente. Hay apenas una asociación, desde la psicología no hay muchas psicólogas feministas o que hagan práctica clínica considerando con perspectiva de género. Entonces, en muchas ocasiones lo que ocurre, incluso con las mujeres, lo mismo que cuando los MPs van, le dicen a la psicóloga lo que está pasando y si no hay esa perspectiva de derechos humanos, psicosocial y de género, pues lo que va a ser difícil que puedan visibilizar o visualizar esa situación como una situación de violencia inaceptable. Y también avizorar el riesgo en el que se pueden encontrar estas mujeres. Que como ya decía hace un rato, me preguntaba a Emanuela, que lesbino no tenía noción del riesgo en el que se encontraba. Si a veces la víctima no tiene noción de ese riesgo y el MP tampoco y tampoco se hace un estudio, pues para peor. Pero bueno, está la Asociación de Psicólogas Feministas SORESE, que han venido también acompañando a la familia de lesbi en la última etapa del procedimiento, con la intención de formarse también en este acompañamiento a víctimas y que implica acompañarlas a veces a las audiencias, a las comparecencias ante los MPs, que es distinto de una terapéutica clínica de consultorio, que implica estar con las víctimas en el día a día en donde las víctimas están. Si es en un juicio, en un juicio. Si es en el MP, en el MP. Y a veces, más allá de eso, en alguna actividad social o que se haya planeado para participación en algún foro, etc. El acompañamiento psicosocial va más allá de la terapéutica clínica. Lo hay también en Fundar y en el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el CCT. Desde los servicios que brinda el Estado, pues sí se proporciona acompañamiento, pero es psicológico, para las comparecencias en juicio y a veces para las comparecencias ante el Ministerio Público. Pero lo cierto es que resulta ser insuficiente y que las psicólogas que asignan a los juicios no suelen ser las mismas en todas las audiencias. Puede que para la siguiente audiencia, dependiendo de la agenda de la institución, envíen a otra psicóloga y entonces se rompe el vínculo de confianza o no existe con las familias y eso dificulta que se dé un acompañamiento eficaz. Es algo que tampoco se ha cuidado, que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Que de pronto un día te acompaña una persona, luego otra, luego otra, luego otra. Específicamente para distintos casos que hemos acompañado, hemos solicitado que si se asigna a una psicóloga, esa sea la que acompaña a la familia todo el procedimiento. Porque además la va conociendo, va sabiendo cuál es el proceso que va llevando la familia y generando ese vínculo de confianza. Pero no suele ocurrir en todos los casos y desde luego es otro ámbito en el que es importante asignar recursos, contratar profesionales, formarlas y que está poco desarrollado en México. En otros países como Colombia, desde la licenciatura se forman las estudiantes y los estudiantes en el acompañamiento a víctimas de la violencia. En México no, es solamente una sección y es reducida. Y también se tendría que mirar. No solamente se ha hecho teoría, pero todavía, creo que todavía es poca. En comparación con lo que se puede hacer desde acá y además en la práctica también resulta ser poca. O sea, en general, entre, digamos, quienes están o estamos en la práctica cotidiana, en el litigio de estos casos y en el acompañamiento psicológico, psicosocial, somos pocas personas. Para, como ha venido subiendo el nivel de violencia, de ahí también la urgencia de formarnos, pero también la urgencia de que comience a haber sentencias, de que comience a haber justicia, porque en todos, en todos los ámbitos, en todos los campos estamos siendo rebasados y en el ámbito psicosocial también. Muchísimas gracias, Ayuri. No queremos abusar más de tu tiempo. En relación con la pregunta de YouTube, no me queda muy claro por dónde va, pero quizás se refiere a la polémica contemporánea que hay en Estados Unidos particularmente respecto al papel que puede tener el derecho en una modificación del estado de cosas para cambiar un poder por otro. Pero creo que eso no tiene que ver tanto con la discusión del feminismo radical como con la perspectiva de lo que allí se llama el feminismo lean-in, que está centrado sobre todo en los esfuerzos de empoderamiento de las mujeres que de suya ya tienen recursos y utilizarlas bajo el esquema de la meritocracia y de la excepcionalidad como modelos a seguir en términos de si se puede transcender y si se puede romper el techo de cristal desde adentro usando como las mismas estrategias del poder. No sé si por ahí va la reflexión de quien planteó la pregunta, pero por lo pronto creo que quizás se refiere a esa discusión, ¿no? ¿A qué lugar ocupa el derecho en este marco como para poder transformar las cosas también en relación con el género? Julia, asiento un poquito con la cabeza, no sé si quiera agregar algo. No. Bueno, pues te agradecemos muchísimo una vez más a Yuri. Julia, ¿querías mencionar algo? Nada más agradecerla mucho y la verdad fuiste también muy clara justo por lo que queríamos aportar en esta sesión, aunque como dijo Patti, estaba enfocada a la metodología cualitativa desde el derecho, cómo podemos aportar a la investigación del feminicidio y las violencias contra las mujeres. Entonces, digamos que, no sé, yo considero más que lo de lo que ha dado el objetivo de la sesión y pienso que todas estemos de acuerdo con esto. Entonces, mil gracias, de verdad, muy clara. Ay, muchas gracias. Y me. Nada, solo agradecerte muchísimo porque fue fundamental como tener esta visión tan lúcida, ¿no? Sobre todo el proceso, porque más hay un análisis lúcida del proceso, más podemos detectar los factores que no logran resolver, ¿no? Resolver los singulos casos. Entonces, nada, espero solo de poderte tener entre nosotras una vez más próximamente y seguir profundizando el tema. Muchísimas gracias a Juli. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar juntas el día de hoy y escucharnos. Y pues sí, reflexionar sobre estos temas, ¿no? Saber, además, que estamos poniendo... Me voy animada, ¿no? De saber que estamos todas en esto y tratando de pensar cómo resolver los temas, ¿no? Ah, y solo una cosa, Juli. Eso es un esfuerzo colectivo de Julia, de Patricia, de todas las compañeras del seminario para, por lo que tú decías, ¿no? De no perder la fuerza del 8M. Entonces, por lo menos así nos juntamos de alguna forma porque estamos todas un poco desesperadas con la pérdida de agenda, de tiempo, de todo, ¿no? Entonces, nada, gracias sobre todo por el cuidado. Muchas gracias. Juli, para que te vayas más animada, ha sido un éxito en YouTube. Ah, qué bueno. Mucha, al parecer, ha generado mucha expectativa tu participación. Entonces, bueno, pues te la agradecemos multiplicadamente y ya tendremos que sentarnos a platicar sobre cómo seguir. Claro que sí. Sí. Mil gracias, Juli. Pues les pido a las compañeras. Gracias a todas. Aquí concluimos la transmisión por YouTube y nos quedamos quienes están inscritas en el seminario para continuar, ¿de acuerdo?